la mejor manera de aprender un idioma según mi experiencia es el tema de este vídeo cómo llegué a aprender el español el francés el inglés vamos a cubrir esto hoy en este vídeo no me mira la cara porque soy un poco tímido tal vez un día cambiaré y me verán que por ahora así va a quedar yo nací en guatemala hace muchos años como niño aprendí el español por inmersión poco a poco todos los días viviendo en guatemala y oyendo escuchando durmiendo en español inmersión total aprendí el español hasta la edad de 10 años y por circunstancias fuera de mi control mis papás decidieron mudarse a canadá y entonces llegamos a canadá donde los idiomas oficiales son el francés y el inglés yo aprendí un poco de inglés en guatemala los fines de semana mis papás me pusieron a clases pero el nivel que tenía era verdaderamente de base nada muy avanzado al llegar a canadá entonces no tenía un nivel de inglés para hablarlo y con respecto al francés absolutamente cero ni vocabulario ni clases ninguna referencia aprendí desde el día número uno por inmersión simplemente por necesidad el español lo practicábamos en la casa con mi familia con mis padres pero sólo salía afuera y principalmente me tocaba practicar francés o inglés mi familia escogió vivir en la ciudad de montreal que es en la provincia de quebec montreal principalmente es una ciudad donde se utiliza mucho el francés mucho más que el inglés aunque los dos están presentes y se usan regularmente no más llegué a canadá y me tuvo que me me tocó integrarme al sistema de la escuela aquí principalmente mis clases eran en francés pero el primer año como mi nivel de francés ni nivel de inglés no eran suficientes nos pusieron en unas clases especiales para todos los inmigrantes y esas clases eran para introducir el francés principalmente un poco de inglés vocabulario para poder integrar de manera oficial después el sistema normal oficial de la escuela aquí en quebec no me acuerdo mucho de las clases en particular pero sí me acuerdo que habían fases individuales uno a uno o fases de grupo donde habíamos que repetir o diferentes diferentes actividades que habían que hacer pero lo importante era que el profesor o la profesora de inglés o de francés sólo hablaba esa lengua no hablaba español no hablaba otro otra lengua entonces tenía siempre que estar escuchando y tratando de entender lo que el profesor o la profesora estaba diciendo esa presión de inmersión y de querer comunicar con mis profesores con mis nuevos amigos puso una presión para la progresión y aprender tal vez un poquito más rápido los dos idiomas aquí en quebec en montreal teníamos clases de francés e inglés pero la proporción de clases de francés era mucho más grande que la proporción de clases en inglés entonces una vez que demostré un nivel de francés y de inglés suficiente pasamos a las escuelas regulares con todos los niños de la región y tuvimos acceso allá a las clases más tradicionales que tocan como ciencias o matemáticas que eran todas dadas en francés la única clase que tocaba en inglés era la clase de inglés mi inglés se mejoró al mismo tiempo que estaba aprendiendo el francés pero no a la misma velocidad porque la proporción de francés que nos tocaba era mucho más grande como indique mi español fue practicado mucho más en la casa y era más interacción con mis padres que me ayudó a conservar y seguir hablando el español pero perdí la mayoría de las nociones de el español escrito en el tiempo que llegamos aquí a canadá en quebec el internet no estaba al nivel que está ahora y una de las maneras más rápidas para aprender el idioma era la televisión entonces la televisión tuvo un impacto muy importante en mi progresión para aprender los dos idiomas habían canales en francés y canales en inglés el gobierno aquí de quebec puso mucha energía en emisiones o programas para los niños después de la escuela donde revisaban vocabulario actividades o cosas así y te permitían de tener un acceso a programas interesantes chistosos alegres donde incorporaban el francés para ayudar tu inmersión y para mejorar tu idioma todas las los programas de inglés eran más de la parte de los eeuu canales americanos entonces el inglés que se oía es el inglés con idioma americano de norteamérica les puedo decir casi no se oía el inglés de inglaterra por ejemplo entonces yo mejoré mucho el inglés con esos programas americanos y también con las películas las películas porque no me gustaba ir a ver películas donde los personajes principales hablaban en francés por ejemplo porque el nivel la conversión al francés no era muy buena la traducción del francés no era muy buena entonces siempre íbamos a ver películas en idioma original que era en inglés porque la mayoría de las películas eran americanas y tengo que darle un punto puntos muy importantes a dos series que me ayudaron mucho con mi vocabulario con la manera de hablar con el acento en inglés y esas series son Friends y la serie Seinfeld para contarles mi profesor secundaria varios de mis profesores en secundaria nos permitían ver capítulos de Seinfeld en la clase de inglés y nos enseñaban Seinfeld en particular porque el uso de vocabulario las expresiones los acentos la alegría la tristeza lo chistoso era bien representado en los capítulos y era una manera también de entretener a chicos de 12 a 15 años en ese tiempo y al mismo tiempo aprender el inglés me acuerdo que nos tocaba que escuchar el capítulo y habían preguntas después sobre lo que acabábamos de ver a veces no pero principalmente habían preguntas entendieron esta expresión o esta palabra en particular habían preguntas así para mejorar y poder discutir del capítulo en clase con el profesor entre amigos también seguí mi progresión después de la escuela hasta el nivel hasta el nivel de universitario fui a una universidad francesa las clases eran en francés los profesores hablaban francés pero yo fui en ciencias entonces nos tocaban todas las clases en francés pero artículos y los libros eran en inglés entonces tenías que tener los dos aspectos aspecto francés para la comunicación entre compañeros y profesores y todo lo que era teoría nos tocaba en inglés con libros en inglés no hay mejor presión y inmersión para mejorar los dos idiomas eso concluye mi pequeña historia de cómo aprendí el inglés y el francés aquí en Canadá y cómo conservé lo que sabía de el español viniendo de Guatemala les aconsejo de trabajar así por inmersión para mejorar su español su inglés o su francés y la mejor manera según mi experiencia es de estudiar vocabulario de una situación en particular y después ponerte en contacto con alguien que habla la lengua o el idioma y conversar con esa persona sobre esa situación por ejemplo si vas a un restaurante qué tipo de preguntas haces cómo hablas con el mesero o la mesera cómo hablas entre las personas que están comiendo qué tipo de situación puede pasar el vocabulario que es lo más común aprenderlo y tratar de usarlo en una conversación uno con uno con alguien que conozca el idioma aunque haya muchos errores cuando comiences rápidamente van a ver qué mejora tu confianza en construir frases puedes dialogar con la persona y después cuando estás en esa situación y tienes a alguien que habla el idioma puedes usar exactamente lo que has aprendido entonces es una manera de hacer una transición entre la práctica de la lengua y lo útil que es día por día cuando te toca comunicar oficialmente si quieres en el idioma que quieres aprender espero que les haya gustado voy a tratar de hacer videos así para relatarles lo que en mi opinión es algo puntos importantes para aprender español francés o inglés que es lo que yo conozco ojalá les guste comenten sugieren lo que quieran que incluya en el canal me va a ser un placer tratar de ayudar a todos si puedo voy a tratar de ver cómo puedo hacer ciencias uno con uno si hay gente que les interesa no sé cómo hacerlo por ahora es algo muy nuevo para mí solo para charlar hablar en español en francés o en inglés para mí es algo ya muy fácil porque comprando bien ya conozco muy bien el idioma pero me gustaría ayudar a muchos que quieren practicar quieren progresar y quieren tener esa confianza de agregar un otro idioma a los idiomas que ya conocen para mí y y y y y y y y